He dicho que España vivía una situación de emergencia nacional y Navarra, que forma parte de España, también vive en un estado de emergencia porque Navarra ha caído en manos de los que nunca habían conseguido poder, en manos del separatismo, en manos de los comunistas y en manos de los ciudadanos. Señores, ¡viva la Constitución! ¡Viva España! Por favor, los partidos convocantes que suben al escenario. ¡Nuestra bandera! ¡Nuestra bandera! ¡Nuestra bandera! ¡Nuestra bandera! ¡Nuestra bandera! Nosotros venimos aquí a denunciar este acto para los cristianos. No nos trata de la fiesta radical y lo de los otros, del ateísmo. Si quieren reacción, la van a tener. ¡Viva Cristian! ¡Viva! ¡Viva Cristian! ¡Viva! ¡Viva Cristian! ¡Viva Cristian! Para poder hacerle frente y seguir haciendo nuestro camino. Sabemos que este auge de la ultraderecha no es algo que haya nacido ayer ni en las elecciones andaluzas, sino que a nivel mundial. Pero creemos que aquí no es algo nuevo. En Nafarroa lo hemos sufrido desde siempre. Tenemos una herencia franquista que nos la dejaron en el 36 y sabemos que el franquismo no se murió en la cama, sino que fue trasladado a otros poderes políticos y judiciales. Fue trasladado de otra manera y nos han hecho creer que vivimos una verdadera transición. Creemos que el peligro existe porque, como he dicho, hemos tenido un régimen muy fuerte. Hasta hace escasos años hemos emprendido un cambio que está medianamente asentado, pero que creemos que debe consolidarse mucho más y, sobre todo, socialmente. Creemos que la unión de la sociedad debe de ser muy importante para hacer frente a cualquier posible involución política. Y creemos que el riesgo está ahí. Al final, la herencia fascista en Nafarroa es muy fuerte. Los poderes políticos que han mandado hasta ahora siguen ahí y el fascismo en Nafarroa existe, ha existido y existe. Y esa herencia es muy difícil de erradicar, por así decirlo. Pero también es verdad que el camino que se ha emprendido se está afianzando. Podemos seguir afianzándonos en ello. Y es muy importante que eso ya sean fuerzas políticas, sociales, nos unamos y creemos ese propio camino para una Nafarroa libre. Y ya estamos viendo una regresión en nuestros derechos políticos, sociales, económicos. Y creemos que si estas fuerzas llegan al poder vamos a retroceder muchos años atrás. Creemos que vamos a perder todo lo que hemos avanzado en escasos años. Lo vamos a perder de golpe y plumazo. Creemos que si esto llega a Nafarroa el cambio va a ser imposible. Y seguir avanzando en nuestro camino sería una involución democrática muy fuerte. Por eso creemos que es importante que todas las personas se unan a este 23F, una fecha muy simbólica en la movilización que hemos convocado, la Marcha por la Libertad a las 5 y media en la plaza del Ayuntamiento. Animamos a mujeres, migrantes, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, jóvenes, jubilados, que se unan este día y a toda la sociedad de Nafarroa en general, que se anime a participar en la Marcha por la Libertad y creemos que consolidar una base social en Nafarroa es la clave para hacerle frente al fascismo. Aplausos Gracias.